Buenos días Bolivia, estamos en la carretera que conecta el aeropuerto, que conecta Sucre con el aeropuerto de Alcantarí. Como ven hay muchísima gente en el camino, son las 6 de la mañana, nos acaban de informar que se han suspendido las operaciones en el aeropuerto de Alcantarí. No hay vuelos, se ha cerrado el aeropuerto. Precisamente aquí estamos con parte de personal de Asana. Usted trabaja en el aeropuerto, ¿verdad? Sí, buenos días. ¿Cómo es su nombre? Marcelo Oblate, encargado, estoy en el área del CI, bombero del aeropuerto de Alcantarí. ¿Por qué está regresando? El aeropuerto se cerró por tomas de, ha habido una amenaza que iban a tomar el aeropuerto y por normas de seguridad estamos en todo el personal. No hay operaciones hoy. No hay operaciones, hasta nuevo aviso. Como ven la señorita también trabaja en Asana y se ha cerrado el aeropuerto. Hoy teníamos que regresar a Santa Cruz y esto no va a ser posible, Víctor Hugo. Así es, la planificación era ir hoy a Santa Cruz después de haber dado los talleres en Potosí y Sucre. Pero sin embargo es importante mencionar que la lucha por la vida, por la familia, por la libertad y por la democracia no para. Hay que surtir todos los bloqueos, hay que surtir todas las dificultades para llegar al objetivo. Así que fuerza Bolivia sin desanimarse. Y bueno, como ven, mucha gente que tenía la intención de ir hasta el aeropuerto. Acá por el otro lado vemos algunos comunarios que están. Hemos pasado ya varios puntos de bloqueo y teníamos la esperanza de poder llegar al aeropuerto. Por esto no ha sido posible. Hay gente que se está regresando ya con la maleta. Son serias las amenazas de toma al aeropuerto de Alcantarí. Tenemos de hecho información de que esta mañana un grupo de personas llegaron al aeropuerto y golpearon al portero del aeropuerto y a algunas otras personas en forma de amenaza. Es decir, hay un fuerte rumor de amenaza de toma del aeropuerto y por eso la gente que trabaja allí ha tomado las previsiones. Así que hoy a partir de este momento quedan suspendidas las operaciones en el aeropuerto de Alcantarí. Tocará ver otra forma. Definitivamente esto es...